Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, hija de tata y mamá catamarqueña soy Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, hija de tata y mamá catamarqueña soy A todos les das, matenme nuestra colla, déjame por lo menos chaspeártelo ya Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, destráncame la puerta, vengo a decirte adiós Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, destráncame la puerta, vengo a decirte adiós A todos les das, matenme nuestra colla, déjame por lo menos chaspeártelo ya Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, hija de tata y mamá catamarqueña soy Tum, tum, ¿quién es? Yo soy, hija de tata y mamá catamarqueña soy